Va por vosotros. Yo vine aquí a grabar y estoy jugando una barbaridad. Esperemos que esto aguante. ¡Ah! ¡Pone dado huertos! Lo que tiene es visitar huertos, chicos. Que siempre os lleva de premio. Buenas tardes. Hoy es 31 de mayo. Y vamos a visitar la huerta de Jose. Espera, espera. Yo esto ya lo he visto. Ahí está. Muy buenas a todos. Ya que en el capítulo anterior vimos las diferencias entre un huerto urbano y uno tradicional. En este capítulo vamos a ver qué tiene este hombre en su huerta. Realmente es espectacular. De dos clases. ¿La ves? Madre mía, sí. Sí, sí. Y esto es verdura. Verdura que todavía no las tiene pero están ya empezando a cuajar. ¿No ves las flores? ¿Cuál es? De talla baja, ¿no? Es de talla baja. Exacto. Porque las hay también pero es otra semilla que es de talla baja. No, no, no. Estas de talla baja se quedan así. No, no. Estas de talla baja se quedan así. Estos son de azar con el pimiento de azar. Y estos son los bonillones los que freímos para las migas. Ah, vale. Sí, sí, sí. ¿Eh? Estos. Y estos son pepinos. Ya los hay. El otro día no me he comido. No, la mata del pepino corre. Pero no sube. A ver, que estos... Fue una rastrera, ¿no? Sí, rastrera, pero que también los atan. También en los viveros, pues también los atan y suben. ¿Sabes lo que te digo? También los hay. Perenjenas. Aquí está pues... Ya pues en el mes de agosto, en el verano es cuando empiezan a... A dar. Estos son calabacines que ya pues... Ya están casi. Mira, mira, mira. Sí, macho. ¡Hala! ¡Ja, ja, ja! ¿Has visto que calabacines? Mira. ¿Lo ves? Esto cuando empieza a dar, pues... Pues un montonado. ¡Uff! Un montonado. ¡Acelgas! Pues las acelgas... El año pasado tuve muy buenas acelgas. Este año pues no. Este año se han puesto duras y amargan ya. Vaya. Sin cogerlas. ¿Y nos las vas a dejar aquí ya así? Ya para semillas, ¿no? ¿Ves la semilla? Claro. La babosa. ¿Ves la cebolla babosa? Esta cebolla se siembra en septiembre. Pues casi a últimos de septiembre o en octubre. Es por en octubre. El semillero. Ajá. Luego los ajos. Hay un refrán que dice, tantos días pasen de enero, tantos ajos pierden el ajero. Lo que quiere decir es que en enero hay que dejar los ajos sembrados. Vale. Luego aquí ya son lechugas. Que las compré también de... De la plantilla. De la plantilla. De la plantilla. Que vale me parece que 25 céntimos. Pues tú verás. Pues bueno. Esta raza, que la llamamos la riza, es que aguanta más. Porque tú ahora pones de esas grandes que las he y las pones y en este tiempo lo que hacen es que se espigan en seguida. Claro. Está como que se echa más en roseta, ¿no? Eso, y aguanta más. Eso es melona. A pipa directo. A pipa directo. ¿Ves? Le haces la pipa ahí. Sí, sí. Echamos. Y estos melones que a ti te gustaron, guardaste la pipa. Eso. Y para el año siguiente. Y para el año siguiente. ¿Qué echas? Echas 8 o 10 pipas. Como tienes muchas, echas un poco. Claro. Cuando salen, luego las dejas en una. Y he cogido aquí ya 20 cajas de fresa. Estúpida. Esta planta es de raíz. Ahora mismo cogen una planta de esta, la siembras en otro lado. Como es de raíz, las puedes poner cuando quieras. Cuando, igual. O sea, que se va la hoja, como viene el hielo y tal. Pero estas plantas para 4 o 5 años te duran. Recuerda, al ser de raíz, luego después de invierno vuelve a brotar. Vuelve a brotar. Exacto. José, muchas gracias por enseñarnos esto. Pues, no sé qué estaba parecido. Ahora, lo que yo te quiero decir de la época de sembrar. Pues, la que te estoy diciendo. Los semilleros más o menos y luego cuando están las plantas, ya buscando el buen tiempo, que no hace frío, se las lleva la tierra. Volveremos para ver cómo lo lleva. Pero vamos, que esto es espectacular. ¿Ya lo ves el tomate y ya cómo va? Sí, sí, sí. Espectacular. Así que eso, muchas gracias. Nada, machote. Pues, nos vamos ahí. Es que no. 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 Gracias por ver el video.